Mientras tanto vamos a ver... Uy, siempre lo tengo que parar en situaciones extrañas a Jordi, boludo. Que increíble tener ese don, boludo. Es impresionante tener semejante don. Un orgullo llevar ese don, eh. Bien, vamos a ver. Video de Jordi White, el asesino que se mutinó y disfiguró la cara con tijeras para esconderse. Se ve que es una persona bastante joven. Qué feo disfigurarte la cara vos mismo, ¿no? Debe ser horrible, chabón. Tenés que hacértelo vos mismo, eso. Qué feo, boludo. Qué feo. Yo había visto el caso de un flaco que había matado a su esposa y después se tomó el palo, no sé dónde se había ido a vivir. Y estuvo escondido como tres años haciendo una vida normal. Y en el tiempo se había quemado él mismo con ácido sulfúrico las huellas digitales. La yema. Chabón, quemarte la yema. Es súper doloroso, es muy sensitivo esa zona. Quemarte la yema, boludo, con ácido sulfúrico. Se las disfiguró, boludo. ¿Le funcionó? ¿Vos crees que le funcionó? Porque a él lo habían detenido una vez por no sé qué mierda. Le hicieron control de huellas, no sé por qué. Y no saltó, zafó. Pero la segunda vez que lo agarran, también por una pelotudez, creo que se había peleado con alguien, no sé qué. Y la segunda vez cayó, boludo. Por Gil. Igual, bien merecido que caiga, ¿no? Vamos a ver esto. Vamos por ahí. Bienvenidos, amigos, a un nuevo vídeo en el rincón de Giorgio. Hoy, una nueva historia. El boludo está remamado este hijo de puta, boludo. ¿Qué? O sea, en el vídeo anterior que hemos visto de Jordi, anterior me refiero al último que subí. No sé de cuándo era, pero no estaba tan mamado, boludo. ¿Qué es esto? Bíceps, hombros, tríceps acá, pecho, hasta abdominales en el cuello tiene, boludo. Hijo de puta, ¿cómo hizo, boludo? Una de esas que os encantan, perturbadora a la vez que absolutamente real. Encima, viajamos a nuestro país preferido cuando tenemos que hablar de historias bizarras, extrañas, excéntricas y normalmente con un muy mal... Jordi despierta a mi lado, se dete. Mal final. Japón. Nos trasladamos al año 2007, donde nuestro protagonista, Tatsuya Ichihashi, llega a desfigurarse, mutilarse en la cara para escapar de la policía después de haber cometido un horrible asesinato. Espero que estéis sentados, tranquilos, con una buena iluminación, porque esta historia os va a poner los pelos... Justamente, estamos exactamente así, sentados, con una buena iluminación, ¿eh? Nos vio, Jordi intuyó que estábamos así, boludo. Como escarpias, comenzamos ya mismo. ¿Qué hijo? ¿Cómo escarpias? Porque esta historia os va a poner los pelos como escarpias, comenzamos ya mismo. Ni esa cara, boludo. Antes, tengo que deciros dos cosas que sí que os van a encantar. La primera es que este 25 de octubre comienza la semana de Halloween en el Rincón de Giorgio. Ya sabéis, vídeo diario de temática perturbadora, extraña, terrorífica. Pero es que tengo otra noticia que sé que os va a volver locos. Este viernes, 22 de octubre, a las 11 de la noche. Ah, esto es publicidad, ¿no? Española directo. Stream, aquí en el Rincón de Giorgio, jugando a un juegazo de terror que va a salir, que os va a encantar, que ya es tradición. En mi canal, los más avispados, los más listos, ya sabréis de qué estoy hablando, para preparar la semana de Halloween, al que voy a jugar hasta terminarlo. Dure 3, 4, 5, 6 o 44 horas. Y ahora sí, conozcamos a los protagonistas de esta historia. Conozcamos primero a la víctima, Lindsay Hawker, nacida en Coventry, Inglaterra, en el año 1984. Por lo que Lindsay, en el momento de su fallecimiento, tenía tan solo 22 años. Toda una vida por delante, una vida además prometedora. Licenciada en Biología, con honores en la Universidad de Leeds. Tenía muchos proyectos interesantes por delante. El único fallo que hizo es el de querer viajar, de querer conocer mundo, por lo que se interesó en enseñar inglés en otros países. ¿Y cuál fue el primero? Japón. Y ahí es donde conoció al hombre, que no tan solo acabó con ella, sino también con todos sus planes de futuro, sus ilusiones, y destrozó todo su familia. Empieza a enseñar inglés en una prestigiosa escuela de Japón. Sus estudiantes la adoraban. Siempre venía a clase con una sonrisa en la cara. Siempre amable, explicaba las cosas de forma muy sencilla. Un día al salir de clase, Lindsay conocería al que sería su futuro asesino. El trayecto que hacía casi a diario, Lindsay era el siguiente. Primero iba a la estación de tren, hacía un pequeño trayecto. Shiba y la prefectura de Tokio están pegadas, están una al lado de otra. Cogía una bicicleta que tenía ahí en la estación y se iba hasta su apartamento, que compartía con dos otras profesoras de inglés. Cuando ella, ese fatídico día, baja del tren, ve un chico a la distancia, que la observa. El chico se acerca rápidamente y de forma muy amable, muy cortés. Le dice que la ha reconocido porque ella es su profesora de inglés, lo que era absolutamente falso. Ella no lo reconoce, se disculpa. Es normal que en estas clases, a veces de inglés, hubiera mucha gente, mucho alumno, y no sería algo descabellado el poder pensar que algún estudiante no lo tuviera del todo fichado. El chico empieza de alguna forma suave a tontear con ella. Le dice que es muy guapa, que le encantan las mujeres occidentales. Y ella, de forma tan bien cortés, va rechazando todas estas insinuaciones. Coge su bicicleta y se va. Lo que ella no se imagina es que él la va a seguir hasta su apartamento. Se vuelven a encontrar en la entrada del apartamento. Y el chico está cansadísimo, jadeando con la lengua afuera. Ella se apiada de él y lo invita para ofrecerle un vaso de agua. Lo primero que hace cuando llega... Gran error, boludo. Enorme error, boludo. Esta boca sedete. Gran error, boludo, gran error. Eso fue un gran error, eh. ...al apartamento, de forma bastante inteligente por parte de Lindsay, es mostrarle sus dos compañeras de piso y dejar bien claro que no vive sola y que ahí no se puede hacer nada. Él, por su parte, está muy agradecido. Coge una servilleta y le hace un esbozo, que no está mal, la verdad, de la cara de Lindsay con su teléfono, su mail y un agradecimiento. No se sabe de Lindsay con su... Bueno, este hijo de puta, boludo, tenía ciertas habilidades, boludo. Sí, era el típico psicópata que tenía ciertas habilidades, chabón. Tal vez eran habilidades que él mismo las desarrolló para esto, ¿no? Con esta intención. Y la verdad que dibujó bastante bien, boludo. Pasó un dibujo en la servilleta con una puta lapicera así nomás, boludo. Lo hizo bastante bien, chabón. ¿Qué decir, boludo? Claro, por ahí después de este dibujo te olvidás un poco de cómo lo conociste, que apareció de la nada. La mina habrá intuido que lo siguió, ¿no? O sea, si yo me hablo con una persona y después me subo a una bicicleta, estoy media hora pedaleando y llevo a un lugar, a mi casa, y está en la puerta el chabón este, que está jadeando porque se ve que corrió. Vos sabés que te siguió, chabón. Lo sabés, sabés que te siguió. Por eso me pareció un gran error la mina invitarlo adentro. O sea, me pareció que se equivocó, boludo. Un teléfono, su mail y un agradecimiento. No se sabe exactamente cómo va el tema, pero el caso es que quedan dos días después para que ella le dé clases de inglés a él. Decir, y esto es importante recalcarlo, que ella tenía una relación seria desde hacía más de un año con otro chico y que precisamente en mails que se descubrieron después del asesinato, ella misma le explicaba cómo había conocido a este chico y que en principio no sospechaba de él, que lo veía una persona pacífica y tranquila. Para nada. Conozcamos pues, ahora sí, al gran protagonista barra villano de esta trágica historia. Tatsuya Ichihashi. Tatsuya Ichihashi, nacido en el año 1979 en la prefectura... Ya esta cara te dice mucho, boludo. Ahí está. Tatsuya Ichihashi, nacido en el año... Me río cómo quedó Jordi recién, boludo. Eh, chabón, esta cara me da miedo hasta mí, boludo. No sé, boludo. Esta cara me parece que dice mucho, ¿no? 1979 en la... ¿Se parece a quién? A Shinam de Estamos Muertos. Yo vi la serie. Tiene un aire, boludo. La prefectura de Gifu. Pido perdón a todos los japoneses o a todas las personas que sepan japonés, por mi pronunciación en estos casos, yo hago lo que puedo. Criado entre dos prefecturas, la de Gifu y la de Chiba, la misma en la que luego vivió Lincey. Se gradúa en horticultura en la Universidad de Chiba, aunque nunca ejerció su profesión. Hijo de una dentista y un médico, por lo que nunca tuvo ningún tipo de necesidad económica. De hecho, sus padres le daban una paga mensual durante toda su vida de, al cambio, mil euros. Para que comprara sus cosas, pagara el dinero del apartamento y encima él, pues hacía sus pequeños trabajos, trapicheos. No se sabe demasiado de su carácter más íntimo. No tenía casi amigos, era alguien bastante retraído. Le encantaba el manga, el anime, sobre todo el más... Qué increíble, boludo, ¿eh? Qué increíble. Porque si Dios el chiste, Dios le da pija a quien no la usa, boludo, directamente. Porque... Digamos, teniendo ese privilegio, chabón, puedes ser quien vos quieras, ¿no? Pero bueno. Y de hecho, cuando se conoció este caso, la prensa, como siempre, prensa amarilla, que tiene ganas de buscar enemigos donde no hay, achacó el comportamiento agresivo, violento y loco de Tatsuya con los mangas y los animes también violentos, cuando por supuesto no tiene ningún tipo de correlación. Una de las pocas cosas que se sabe de Tatsuya es que cuando tenía 20 años fue acusado de un robo con violencia en la calle. Pero esto no llegó a juicio porque con la víctima o supuesta víctima llegó a un acuerdo fuera de los tribunales, por lo que realmente no tenía ningún tipo de antecedente. Pero yo creo que estos pequeños detalles y muchas cosas que seguramente nunca se sabrán ya determinan de que era una persona, por supuesto, desequilibrada y obsesiva. Tenía ciertas obsesiones con ciertas cosas, una ya la he destacado, mangas y animes violentos, pero también con el deporte, con el gimnasio. Y aunque no era una persona excesivamente musculada, sí que tenía una forma física envidiable. Casi cada día corría o iba en bicicleta 25 kilómetros. Podía perfectamente pasarse 4 o 5 horas en el gimnasio. Claro, ahora entiendo por qué la llevaba a perseguir a la otra. Una de las claves por la que pudo escaparse durante tanto tiempo, y ahora lo veréis, de la policía. Regresemos pues al día en el que se conocen. Si lo ves desde fuera, la cosa no parece fea. Un caso, otro más, de un japonés que se queda ennubilado, embobado con una occidental. Esto es algo que sucede muchas veces, y no tan solo de chico a chica, sino también de chica a chico. Está claro que hay una atracción muy fuerte entre los japoneses y los occidentales, pero sobre todo los occidentales que ellos consideran gaijin. Es decir, ese occidental que tiene mucha pinta o de americano o de europeo, a poder ser con ojos claros, si es rubio o castaño o clarito, pues de lujo. Supongo que con los latinos pasa lo mismo, ¿no? Allá. Qué buena cara, boludo. Agradezco, boludo, tener estabilidad y pararlo así, boludo. Ya acaban quedando en una cafetería. Dos días después de conocerse por primera vez, para que ella le diera clases privadas de inglés, cosa que su universidad sabía y aceptaba. No había ningún problema. De hecho, en Japón es muy típico las clases privadas de todo. Y con el idioma, con el tema de inglés, incluso hay bares, hay agrupaciones, hay salones, donde personas occidentales japonesas se juntan y se reúnen para practicar inglés. Quedan en una cafetería, la cosa va más o menos bien. Y en un momento determinado, Tatsuya consigue convencer al Insei de ir a su propio apartamento. ¿Cómo lo consigue? Pues con más mentiras. Le dice que se ha dejado la cartera en casa y que para poder pagar la clase, tiene que ir un momento al apartamento, recoger la cartera, y ahí pues le paga y están contentos. Ella, aquí se ve que es inocente, van hacia su apartamento. De hecho, incluso hay fotografías, que pondré alguna por aquí en la pantalla, de ellos dos en la cafetería. Cómo cogen un taxi y se van hacia el apartamento de Tatsuya. Una vez dentro, empieza a hacer insinuaciones más fuertes, más directas. Ella las va rechazando hasta que en un momento determinado pasan de declaraciones simplemente verbales a agresiones físicas. Ahí empieza una lucha muy fuerte entre los dos. Precisamente ambos conocían artes marciales, por lo que ella no era quizás la típica chica desvalida que se puede asustar ante una agresión física. Era capaz de devolverlas, pero él acaba imponiendo su fuerza. Puede someterla y acaba abusando de forma muy fuerte de ella. ¿Cómo se sabe esto? Pues porque cuando se encontró el cadáver se encontraron muchos signos de violencia, de resistencia, y no lo que él contó, que simplemente fue un acto sexual no consentido para que no hablara, para que no chillara, para que no dijera nada y no alertara a los vecinos, le tapó la boca y de forma no buscada la acabó matando. Cosa que, como veis, no acaba de cuadrar con todas las escenas de violencia, de intentos de escape de ella. Sea como sea la causa de fallecimiento de Lindsay, efectivamente... Es raro, porque tuvo que hacer mucho ruido. Si cuando se pelea alguien, sale a hacer un quilombo de la gran puta. Tuvo que... O sea, claro, después le tapó la boca para que no grite. Pero si ya es un re quilombo, boludo. Si es raro, es raro. Igual la sociedad japonesa es medio extraña también. Como que muchos no se meten, ¿no? Calculo que si por ahí alguien escuchaba, como que no se meten, boludo. Es por ahogamiento, por estrangulamiento. Tatsuya presionó tan fuerte que acabó fisurando varias veces. Casi se rompe todo. Y ahí es cuando él se da cuenta de lo que acaba de hacer y que tiene que, de alguna forma, hacer desaparecer ese cadáver, por lo que rápidamente va a varios sitios a comprar fertilizante, abono, arena. ¿Cuál era su idea? Un poco extraña, pero bueno. Pone el cadáver de Lindsay en la bañera y la cubre de arena, de abono, elementos como para provocar de alguna forma una descomposición rápida. Recordad que él estudió y se graduó en horticultura. Quizás tenía algún conocimiento de cómo los elementos biológicos se degradan debajo de la tierra. Pero se equivocó porque tenía que comprar cal para hacer eso. Si vos compras cal acelerás la putrefacción de un cadáver. A continuación de esto... Uba, ¿qué pasó? Va hacia un pequeño balcón que tenía, tapa la vista con unas cortinas, coge la bañera, ¿Sabes la baranda, boludo, que va a salir? Balcón y deja ahí la bañera no sé si por un tema de aceleración de la descomposición, pero el caso es que los vecinos ya habían escuchado ruidos extraños, algún grito, ahora este ruido metálico. Las dos compañeras de piso de Lindsay habían avisado diciendo que esa noche no había venido a dormir su compañera, su amiga, una persona muy estable, muy tranquila que casi nunca salía, por lo que la policía tenía todos los elementos para poder ir hacia el apartamento de Tatsuya porque Lindsay fue lo suficientemente inteligente como para, antes de quedar, para dar esa supuesta clase de inglés, avisar a sus compañeras de que quedo con este tío que vive ahí. La policía se presenta, Tatsuya los escucha, salta por el balcón descalzo y con una pequeña mochila. Empieza una persecución y ahí es donde demuestra la buena forma física que tenía. ¿Os acordáis que antes os he dicho que el tío caminaba 25 kilómetros diarios, que iba un montón de horas al gimnasio y la policía es incapaz de atraparlo por lo que al final se acaba fugando. Normalmente cuando un criminal conocido se fuga lo acaban encontrando al cabo de poco tiempo. Pues Tatsuya estuvo dos años y medio fugado. ¿Cómo es que no se atrapó? Primero porque sabía esconderse muy bien. Habían declaraciones de personas que decían que lo habían visto en Filipinas, en diferentes barrios de Japón, escondido en Love Hotels que son hoteles maravillosos para los criminales porque ahí no hay recepcionista, no te piden casi nada por lo que si has hecho algo es un buen sitio donde esconderte la policía. ¿No hay recepcionista? ¿Cómo será eso, no? Ya buscaba, buscaba y no encontraba nada. Y es que él no tan solo sabía esconderse bien, sino que también y esto es lo fuerte de este caso que es algo surrealista, empezó a modificarse su propia cara, se mutiló, se deformó la cara para ser diferente. Con un cúter y unas tijeras empecé a quitarse varios lunares que tenía, se cortó el labio, se hacía cortes en la nariz para intentar ensanchar en las cejas. Con el dinero que aún le quedaba iba a clínicas clandestinas para hacerse operaciones de estética de estética. Mira esta cara enfermo, boludo. En sit clínicas clandestinas para hacer... Da miedo, mira este enfermo mental, chabón, eh. Ja. Qué bueno que lo agarraron, eh. Creo que llegué a esa parte cuando lo agarraron, boludo. Quiero ver cuántos años le dieron y si es que le dieron condena de muerte. Porque allá, boludo, creo que está la pena de muerte. Eh... Que ve que pasó. Estética en sitios insalubres, peligrosos, controlados en muchos casos por la yakuza. Ahí, mientras tuvieras el dinero, nadie te hacía preguntas. A ver el cambio. El cambio. Es que bueno, es que sigue pareciendo él. Lo que pasa es que hay cosas que no la va a poder eliminar. A ver, para, quiero verlo a mejor de vuelta. Muchos casos por la yakuza. Ahí, mientras tuvieras el dinero, nadie te hacía preguntas. La puta que te parió, boludo. Otra vez, la concha bien de tu madre. En muchos casos por la yakuza. Ahí, mientras tuvieras el dinero. Ahora sí. A ver, ¿qué se cambió? La nariz se la mejoró y se la mejoró bastante. La boca cambió bastante. Y también esto, ¿no? La mandíbula. Ok. Es que sí, boludo. Es que en realidad lo que no pudo cambiar mucho son los ojos, ¿no? ¿Cómo es el contorno esto? Esta parte lo delata, este cuadrado de acá lo delata. Es que esta parte lo delata nomás. Qué horrible, hijo de puta. Se cambió las cejas, es verdad. Acá las cejas las tiene rectas y acá las tenía en forma de B. Está bien, está bien, está bien, está bien. Pero no era suficiente, boludo. O sea, sí, duró dos años, pero no era suficiente. Necesitaba un cambio en los ojos y radical, boludo, acá en esta zona. No sé si se puede cambiar de esto de forma radical, ese cuadrado. nadie te hacía preguntas, pero quiero que os imaginéis esa escena de ese chico delante del espejo con unas tijeras mutilando. Me gustaba sacarse fotos, ¿eh? Mirán, boludo, aquí me parece un artista de K-pop. K-pop, ¿se dice? No sé cómo se dice, no escucho esa música. Mutilándose la cara y de hecho el cambio físico es alucinante, mutilándose la cara para intentar pasar desapercibido, pues al final una de esas clínicas se acabó chivando a la policía. Había una orden de búsqueda y captura con premio para el ciudadano que informara correctamente y ayudara a atraparlo de 10 millones de yenes que si no me equivoco son unos 75 mil dólares. Pues precisamente una de estas clínicas empezó a ver en su cliente en Tatsuya algo que no les cuadraba, le recordaba a alguien y al final cayeron en la cuenta, llamaron a la policía, la policía se presentó, lo atraparon justo antes de que se fuera a Okinawa, a una pequeña isla para escaparse durante más tiempo, dos años y medio a la fuga. Al final lo encuentran y fijaos como es el sistema a veces judicial japonés, tan duro en algunas cosas y tan extraño en otras, que como no había una prueba fehaciente de que él realmente la hubiera matado, lo único de lo que le podían acusar era de abandono de un cadáver. Nada más. Al final tenemos un poco más de justicia después de interrogatorios durísimos demostrarle que aunque no había quizás el momento donde él la mataba, había muchísimas otras pruebas, él se derrumba y lo confiesa todo, pero a su manera, por supuesto, confiesa que fue una muerte accidental, que sí, la estaba forzando, sí, estaba abusando de ella y que para que no chillara pues le tapó la boca, el cuello y acabó matándola. vimos antes con las pruebas físicas de que ahí hubo una lucha muy agresiva, una lucha por la supervivencia que por desgracia perdió Lindsay, le cayó cadena perpetua, no pena de muerte al ser el primer crimen, mostrar arrepentimiento, desde ese momento él sigue mostrándose muy arrepentido, escribió una autobiografía que muchos de los datos que se conocen son de esta autobiografía, por lo tanto, los datos que sean más personales suyos te los tienes que coger con palillos chinos japoneses porque él contará también su historia, su versión y lo que a él le parece. Quiso ceder todos los derechos de autor de esta autobiografía y de una película que se hizo basándose en esta propia autobiografía, en este libro, a la familia de Lindsay. Ellos no quisieron, como es lógico, tú imagínate que estás ganando dinero con algo que ha creado el tío que ha abusado y matado a tu hija, una hija de 22 años, una buena persona que no había hecho daño a nadie, un trozo de pan, una buena profesora, estudiante... Ahí se demuestra... Ahí se demuestra... No lo voy a ver porque si no me río, lo psicópatas, ¿cómo va a pensar que la familia le podía caer bien ese gesto? Supongo que quería mostrar como arrepentimiento, ¿no? Pero ¿cómo va a pensar que de esa forma va a poder demostrar arrepentimiento? O por ahí lo hizo a propósito, para causar más dolor, no sé, no lo sé. Modelo, que encima ese tío hace una biografía, se convierte en una especie de estrella mediática. Sí, pasa eso encima, boludo. Es un dinero sucio, es un dinero que yo no podría aceptar, es un dinero manchado de la sangre de un familiar mío. Aún así, el ofrecimiento estaba y actualmente pues este chico está en una cárcel donde pasará, supongo, el resto de sus días. Espero que os haya gustado y hayáis disfrutado de este caso tan terrible, perturbador. Yo sigo pensando con esa imagen, esa escena del chico delante del espejo mutilándose la cara, sin anestesia, sin ningún tipo de control sanitario, alguien que no tiene conocimientos médicos. ¿Cómo se tendría quizás que aguantar incluso los gritos para no alertar a los vecinos? Es una historia terrible y que muestra como una persona para sobrevivir. Sí, pero bueno, también después se iba a un quirófano que si bien era bastante ilegal todo, supongo que ahí le dan anestesia, ¿no? Supongo. Igual me sorprende cómo en esos dos años cómo consiguió dinero. A ver, el dinero es una cosa, chabón, que se va muy rápido. O sea, el dinero vuela. O sea, el dinero es algo que es que se gasta muy rápido, chabón. ¿Cómo habrá hecho? O sea, habrá tenido laburos, habrá hecho changas. No sé, habría que ver la película que le hicieron, pero no, no quiero verla. como siempre y con todo el cariño del mundo os traigo estos casos para entretenernos durante un buen rato. Recordad, 25 de octubre empieza la semana de Halloween y el 22 a las 11 de la noche hora española. Mirad qué hora es en vuestro país. Tenéis un directo de horas, un stream en YouTube jugando a un juego que os va a encantar de terror. Un juego top, ¿de acuerdo? 22 de octubre. Un besazo. Adiós. A rogar siempre. Claro, ¿ahora han seguido teniendo contactos con los padres? Es verdad eso, ¿no? Por ahí sí siguen teniendo contactos con los padres y los padres tal vez le han ayudado, ¿no? Le han dado algo de dinero, supongo. Eso faltó aclarar. Eso faltó aclarar. Muy miedo, son esos videos que te dejan pensando, te dejan pensando, pensando, boludo, desarmado. Muy, muy desarmado. ¿Cómo no estoy suscripto, boludo? Bueno, suscribirse al canal. Decía que esto estaba. Día 288, recolectando firmas para que Giorgio haga el video de... ¿Quién es este? A ver. Lo cerramos. Esta habló Dross, ¿no? Que puede ser que lo encontrara muerto en la celda ahorcado. Creo que es ese tipo, boludo. Creo que es ese tipo. Mirá, estaba con Donald Trump, boludo, y este tipo, este tipo era... Agarraba niños, tiene un nombre específico eso. Trata, trata, trata de personas con niños. Horrible, boludo. Horrible. A ver qué más comentarios hay. Me da risa porque mientras Jordi describe a los extranjeros que les gustan los japoneses, él se sonríe porque cumple la descripción perfectamente. No sé cómo, pero este hombre narra las historias de tal manera que se hace más amenas. Y así. Giorgio, sí. Qué épico cuando lo paré a Jordi, boludo. Es como para ser una... Es verdad, es como para ser un cuadro o algo así, boludo. Un póster. Después lo voy a ver. Chau.